Bueno gente, ¿cómo están? Estamos acá en Seferino En Rivadavia Vamos a hacer un circuito de la carrera Acá de un encuentro Que han hecho hoy día domingo Está hermoso Vamos a ir con Nico Y Hugo Que han estado, ellos ya han hecho el circuito Vamos a ir a ver como Como pinta esto Yo acá no lo he hecho todavía No conozco Voy a ir con estos muchachos que ya lo han hecho Ya conocen, así que voy a ir atrás de ellos Sin molestar Tranqui nomás Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale se ha quedado una moto ahi se ha quedado una moto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 unos 20 y media hora 25 minutos